El proyecto de ley puede ser el entretenimiento Para lo que realmente se busca Porque por un lado El diputado Arango Presente en la asamblea Este anteproyecto de ley Mal copiado del anterior Y por el otro lado En enero de este año El presidente de la república Dice que va a contratar una empresa Para que Venga a gerenciar En el IDAN Es decir Va a traer una empresa extranjera Que ha estado en la información Que ha manejado Es una empresa que traen de Colombia En Medellín, Colombia Para que Enseñe a gerenciar en el IDAN Para que el IDAN sea Eficiente Esa es la palabra Que le ha utilizado Si, bueno La idea de venir acá Es de divulgar La situación que se está dando Con la ley 396 Y la gerenciación Que quiere meter el presidente A la asamblea A el IDAN En base a 396 Que lo que trae Es una privatización Llámelo como lo quieran llamar Concesión Tercerización Gerenciación Es una privatización Ese proyecto de ley Desconoce Al trabajador Prácticamente lo desconoce Trae más burocracia Y más politiquería A la institución Y el cual no estamos de acuerdo En los planteamientos Que se hacen En ese proyecto de ley Tampoco estamos de acuerdo Con la gerenciación Que anunció el presidente En enero Ya que nosotros No sabemos Que trae Eso es como cuando A uno Le dicen Te voy a sacar de la casa Pero no dicen Para donde te van a llevar Si tú no me dices A mi Para donde me vas a llevar Todo el mundo Se va a resistir Salir de su casa Bueno así estamos nosotros Porque nosotros Como no nos han dicho nada No sabemos nada Nosotros no queremos salir Porque ahora Si es tan bueno Como dice Lo retamos Que lo haga público En base a eso Hemos venido Haciendo una serie De manifestaciones Todos los días A la mañana Fuera de todas Las instalaciones Del IDAN A nivel nacional Y vamos a seguir Haciéndole hasta el día 3 de A llamarle la atención Al ejecutivo Hasta el día 3 de junio Donde vamos a tener Una gran marcha Y en la cual Invitamos a toda la ciudadanía A esa gran marcha Ya que este Un problema No es del IDAN Sino de todos los panameños El agua es vida Y los llamo Que se despierten Que se van a privatizar Y el día de mañana Se van a arrepentir Si no se ponen En las pilas El artículo Perdón El proyecto ley 396 Yo digo Tiene elementos Que son desfavorables A los trabajadores A los usuarios Y al Estado Y al derecho Que se tiene Al acceso al agua potable Eso es lo más peligroso El proyecto está dirigido A conocer el agua Como derecho Y colocarlo Como mercancía A mi juicio Estoy inconstitucional Pero esa es la intencionalidad De la ley Del proyecto Yo en este documento Hago algunas conclusiones Y las conclusiones Básicamente es que Este proyecto Es privatizador Y en materia De relaciones laborales Viola El derecho De sindicalización De negociación Colectiva Y Del ejercicio Al derecho A huelga Pero además Barre por completo El concepto De estabilidad Bueno hemos tenido Reunión a nivel De CONUSI Del La comisión ejecutiva Que está compuesta Por todos los secretarios Generales de CONUSI Con los compañeros Del IDAN Hablando sobre El proyecto De privatización Proyecto 396 Que está en la asamblea De diputados Discutiéndose Que es un proyecto Sumamente lesivo Para Los trabajadores Del IDAN Y para el pueblo Panameño Porque el problema Del agua No solamente Es de los trabajadores De IDAN Es de todos Los trabajadores De todos los panameños Y la idea Pues apoyarlo En las acciones Y lógicamente Ir a la comisión Cuando habla La asamblea De diputados Para debatir Y oponernos A ese proyecto Lógicamente Que eso tiene que ir Acompañado Con acciones De masa Igual forma Pues traemos Los compañeros Aquí en Zuntra Conversar Con una cantidad De dirigentes De manera tal De manejar La información Tramitírsela A los trabajadores Para tener el apoyo De los trabajadores Cuando conmoquemos A la masa Yo creo que pues En la parte laboral Definitivamente Hay artículos Que son inconstitucionales Que violan Todas las normas Legales Y sería un atraso Para el movimiento Sindical Panameño Así que pues Estamos en ese proceso La idea Pues darle La mayor información Al pueblo Panameño A nuestros trabajadores En ese sentido Lo que significa Pues el proyecto Ese privatizador 396 Que presentó El diputado Arango A la asamblea De diputados Y lógicamente Porque Vamos a seguir Divulgando En este proceso Para rechazar Lo que el pueblo Panameño Lo conozca Y la apoyen En su rechazo Para el pueblo Lo que el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación